Lunes 20 de enero de 2014 e iniciamos una semana de Loma Geek Express cargadísima con noticias del mundo de las telecomunicaciones. Ya van a ver por qué. Por primera vez en estos recuentos anuales, la palabra password no es la contraseña más utilizada a nivel global. En esta oportunidad, la empresa de seguridad Splash Data aseguró que durante el 2013 la contraseña más insegura y utilizada fue la secuencia numérica 123456. La información recopilada por Splash Data se basa en los hackeos publicados durante el año y fue esta secuencia la que más se repitió. Para quienes utilizan este tipo de contraseñas básicas, la recomendación es siempre la misma. Cambiarlo por luna fuerte, con símbolos, letras y números que pueden variar en mayúsculas y minúsculas. Otra de las malas contraseñas más utilizadas son QWERTY, ABC123 y por supuesto Password. China es sin duda, bajo registros numéricos, el mercado de móviles más grandes por abonados del planeta. Tanto así que la última información ligada a este tema corresponde a que en dicho país han llegado a los 1.230 millones de usuarios en diciembre de 2013. Esto según datos que entregaron las tres operadoras de telecomunicaciones China. Del total a aquel, China Mobile es el operador con más usuarios al contar con 767 millones de abonados, seguido de China Unicom con 281 millones y China Telecom con 185 millones. ¿Se han puesto a pensar cuántas veces los usuarios latinoamericanos representamos en porcentaje a los usuarios que tiene una sola compañía china? Nintendo recientemente anunció el recorte de las estimaciones de ventas globales para la Wii U en este año en casi un 70%, equivalente a 2.8 millones de unidades. ¿Qué pasó con ese anuncio? Las acciones de Nintendo cayeron casi un 20% hoy lunes. La situación también está un poquito complicada para la portátil 3DS de la compañía japonesa, quien también sufrió una reducción de proyecciones de venta a 13.5 millones de unidades desde los 18 millones iniciales. Nintendo hará una presentación de estrategia este 30 de enero. ¿Veremos finalmente a Mario en otros dispositivos que no sean de la compañía? Eso es todo por esta oportunidad, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y conocer todos los videos que estamos publicando últimamente, primeras vistas, reviews, entre muchas otras cosas. También visiten omangief.net para informarse de más noticias de tecnología. ¡Nos vemos!